Bueno, y ayer cambió definitivamente el mapa político del país. Se unió la extrema derecha, digamos, Macri, Milley, Bullrich, Waldo Wolf. El tema es el cómo. ¿Cómo se unió? La verdad es que prácticamente se contó todo en la televisión. Yo chequé algunas cosas que me resultaban sorprendentes. Y el jefe es Mauricio Macri. Mauricio Macri lo llamó a Milley para que vaya a las once y media de la noche a su casa. Y eso lo aceptó ayer Milley en A2 Voces. Es decir, no es que hubo una unión que se encontraron en un lugar neutral y empezaron a negociar. Recuerden que el que ganó las elecciones es Milley, no Macri. Que Macri ni siquiera tenía votos para presentarse, que no se presentó. Macri como jefe hizo venir a Milley, hizo venir a Bullrich, más tarde hizo venir a varios dirigentes del PRO que apoyan esta decisión y dijo cómo iba a seguir la cosa. Él no apareció. Le escribieron el secretario de Macri lo que tenía que decir Bullrich en la conferencia de prensa. Bullrich hizo caso a todo. ¿La habrá espiado a Bullrich para someterla a semejante humillación? Piensen que un candidato de una fuerza como Juntos por el Cambio, que fue gobierno hace poco, que nunca saca menos de 40 puntos, salvo en este traspié, a los tres días sale a decirle al candidato ganador que lo va a apoyar. Entre las cosas que le dijo Macri, que fue el que manejó la reunión y el que puso todas las condiciones, le impuso el equipo económico. Voy a dejar claro cómo tengo esta información porque me parece que es sumamente relevante. Me entero primero por Maximiliano Montenegro, que en su programa da tres de los nombres que yo voy a dar. De esos tres nombres yo pude chequear dos. Uno con el mismo economista y otro con una persona cercana a él. Con el tercero no pude hablar. Es absolutamente verosímil porque Maximiliano Montenegro tiene una buena relación con Mauricio Macri, no sé cuán cercana, tiene llegada, digamos, recordemos que trabajaba en animales sueltos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahí el productor ejecutivo de animales sueltos era el secretario de medios de Macri. Jorge Greco. ¿Sí? Y él da esos nombres de los cuales yo pude chequear dos. Vamos a ver los cuáles son los nombres que van a estar en el probable gobierno de mi ley. Federico Sturzenegger, Guido Sandleris, es decir, dos de los tres presidentes del Banco Central, que tuvo Mauricio Macri, y Nicolás Dujovne, ministro de Economía de Mauricio Macri. Es decir, esto es lo que no quería votar la gente que se fue con mi ley. La gente que se fue con mi ley estaba disconforme de Alberto Fernández, y disconforme de Macri y la economía de Macri. Y le está imponiendo su mismo equipo económico. Es una locura. Estos tipos fueron los que llevaron el desempleo del 5,5% que dejó Cristina al 11%, que bajaron el 10% del PBI per cápita, que endeudaron al país, que llevaron la pobreza al 40%. Esos tipos, la casta financiera, formarían parte del equipo económico. Pero yo después pude averiguar uno, por mi cuenta, que me parece incluso el más sabroso, que es el Toto de la Champions. El Toto Caputo formaría parte de un probable gobierno, ahí lo tienen, la cara lo dice todo, su familia está relacionada con el atentado a Cristina, además. Este hombre formaría parte del probable gobierno de mi ley. Mi ley aceptó todo. Mi ley, sabiendo que perdía, aceptó todo. Ahora, después viene una parte más interesante. Bullrich, cuando lee lo que le escribieron, lee una serie de condiciones que le impuso Macri. Macri, el que llevó a las reuniones Macri, se hizo en su casa. Él es el jefe, recuerdan que Clarreta iba a su casa a verlo al sur, Bullrich iba a su casa a verlo al sur, volaban, hacían 14 horas para llegar a una mansión que tiene allá en una montaña, porque el jefe es él. Como el jefe sigue siendo él, ahí fue mi ley y aceptó. Las condiciones que negociaron las dijo Patricia Bullrich. Lee tan mal Patricia Bullrich que no se entendía bien. Pero ayer, el mejor empleado que tiene Mauricio Macri en cuanto a la obediencia en el canal de Mauricio Macri, recordemos que, esto no lo digo yo, lo dijo Fontevecchia, lo dijo Lanata, lo dijo Esmeralda Mitre, que ese canal lo estaba manejando Macri, puso a todos esos periodistas. Ayer, Joan Atambiale dio el pliego de condiciones para hacer esa sociedad. Les pido que los veamos porque es muy interesante. Estas son las condiciones que le pusieron a mi ley para apoyarlo. Mantener la educación pública, nada de vouchers. No eliminar la coparticipación. Mantener prohibición de venta de armas. Mantener prohibición de venta de órganos. Parece que acá hubo una discusión muy fuerte. Insistían, mi ley, aunque sea, vendamos corazones, que lo podemos vender en varios millones de dólares. Macri quedó en pensarlo. Pero en principio, hígados y riñones no se van a vender si llega al poder un gobierno de mi ley y Macri. No de Bullrich, que le van a dar una patada al otro día. Y negociaron también defensa de la ley de diversidad del LGBT. Respeto a la libertad de expresión. ¿Ustedes se imaginan a Macri? Que metió preso a los dueños de Indalo, a los dueños de Radio del Plata. Casi mete preso al dueño del Grupo Octubre. Echó 300 empleados de TELAM. Hizo echar a Berbisky, a Víctor Hugo, a mí, diciéndole, ah, no, si no respetara la libertad de expresión, esto no se arregla. Bueno, esto es lo que dicen todas las fuentes que se conversó. Obviamente, estaba hablando de la libertad de expresión de los periodistas amigos de Macri. ¿Sí? No romper relaciones con China, sinceramente, es surrealista. ¿Por qué? Se digan vos, che, vamos a tener que seguir vendiéndole a los chinos, porque además yo tengo empresas que le venden a los chinos, dijo Macri. Esa fue la negociación que hubo ayer. Uno no sabe cuánto gana la candidatura de Milley con el ingreso de Macri, sinceramente, y cuánto pierde, porque va a haber gente que iba a votar a Milley, que ahora no la va a votar, porque la casta se instaló adentro. La gente de masa dice, bueno, que se peleen ellos, nosotros nos quedamos callados, a ver qué pasa y cómo reacciona al público a eso. Sinceramente, no sé cómo va a terminar. Para mí fue un circo todo lo de ayer, y además la noticia de que se rompió juntos por el cambio, y de que termina, finaliza, un periodo funesto de la historia argentina. Claro, si ganara a Milley, sería más funesto todavía. Pero por lo pronto, la noticia de ayer fue, juntos por el cambio, se rompió. Hay muchos videos, mucho material que les vamos a mostrar, porque es una cosa impresionante lo que pasó ayer. La llamada de Carrió a Yohana también en el aire. Si la tenés, ponela, porque Carrió es re caliente, porque hablar con Jonathan Miele es hablar con Macri. Y después empezamos a charlar, porque seguramente de todo lo que pasó ayer, debe haber muchas cosas para discutir, y seguramente debemos pensar distinto. A ver. Porque a mí lo único que me interesa hoy es defender a la humanidad. Por eso estoy defendiendo a tu pueblo, el judío. Porque la venta de órganos es la venta de los pobres, los órganos de los pobres a los ricos. Entonces, ¿sabés qué? Cuando éticamente no me podés poner ni en la vanidad, no me pongas en la incoherencia. No, todavía no te pusimos, mirá, acá están. Silencio. Bueno, no. Perdón, Lilita, no, pero si me cae esa pedra. No mientas. ¿Quién? No mientas porque tu pueblo pasó la yoa. No, 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 pero para, para, Lilita. ¿Con qué mentir? No, 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 silencio, no, no. No, un poquito de respeto. ¿Con qué mentimos acá? No, 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 pero decime con qué mentimos. No, 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 no. Acá patoteadas no, no, disculpame. ¿Con qué mentimos acá? ¿Con qué mentimos? No, 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 nada la cuestión. Coalición cívica, decime con quién juega y listo, no es tan complicado. Acá no mentimos. Reflexiona la conciencia. Nada, bueno, eso es chicana. Cuando el comité, cuando Hitler llamó al comité judío. No, pero estaba mezclando. Para que elija quién iba a la yoa y quién iba al exterminio y a quién no. Sí. Al Naren, en Heisman, en Jerusalén. Conozco la historia. Y lo que usó todo, dijo, ustedes tenían otra posibilidad. No tenían que elegir entre quienes iban a los campos. Sí, señora, conozco muy bien esa historia. Y entonces... Ustedes tenían la posibilidad de no tener posición. Sí. Cuando lo terrible viene para la arquitectura. Pero vos lo que decís es que... Pero vos lo que decís es que mi ley es como... Me parece que se entendió que dijiste que la coalición juega para un lado y me parece entendió otra cosa. Lo dije hace mucho. Ok, pero qué... A ver, decime más fácil. ¿Para dónde juega la coalición cívica? Es neutral. Así lo terminamos el tema. Impugnamos el voto. Ah, impugnan el voto. Bueno, ya está. Obvio. Impugnan el voto. Bueno, esta es la manera en que se están rompiendo este tipo de relaciones. Recordemos que Levita decía que Macri era un delincuente. Después asoció y ahora rompió con el hombre del canal. Yo no de enviarle. Terrible. Ahora, no me queda claro hasta qué punto ella dijo que mi ley es Hitler, pero ellos mandan impugnar el voto, que en masa también sería Hitler, entonces. Digo, porque los compara, los pone en un pie de igualdad. Claro. La verdad que es más allá del intercambio con Jonathan Biales. Digo, pero está poniendo en pie de igualdad cosas que no son iguales. Yo hace muchos años leí a Hannah Arendt. A lo mejor se me perdió un poco el concepto, pero creo que en ningún momento ella habla de ser indiferente ante el fascismo o no tomar opciones. No, pero la historia de Hitler y el comité judío está contada. Igual me parece toda una banalización absolutamente vulgar, ordinaria. A ver, yo tengo una pésima opinión de Carrió desde hace muchísimos años, décadas, te diría. La traté mucho, Roberto lo sabe, la traté mucho, mucho, mucho. Me parece la persona más tóxica de la política argentina. Le ha hecho mucho daño a la Argentina, mucho daño a la Argentina. Ahora es muy lúcida para vislumbrar escenarios futuros. Tiene una cosa y la otra, digamos, ¿no? Y ella efectivamente vio con mucha anticipación y lo dijo esta situación que estamos viendo ahora. De un Macri exhibiendo su dominio sobre Milley. Cosa que también habíamos comentado acá, no es novedoso. Nosotros lo dijimos acá, no sé, N cantidad de veces. Macri tiene un plan A, un plan B. Cada cual decidirá cuál es el A y cuál es el B, pero tiene dos opciones de tres. Lo dijimos de muchas maneras. Para mí lo más interesante de ayer no es tanto la ruptura, sino el formato de la ruptura. La exhibición de obscenidad, de casta, para usar la palabra de moda. Que creo que es lo que termina alejando definitivamente a muchas personas de la política, de la representación política, y eso lo va a padecer el próximo gobierno sin duda. La impaciencia a la que ayer hablaba Nico, ayer se ratificó de una manera muy profunda. Porque esta idea de son todos los mismos, que es el pasito previo a que se vayan todos, está muy instalada. Basta ver la participación electoral que hubo durante todo el año, en todos los procesos electorales. Y el 74% fue una participación electoral muy empujada por el horror que representa Milley. Muy empujada por eso. Entonces, muy probablemente gane Massa. Me parece que después del estallido de ayer, no está echada la jugada definitiva, pero muy probablemente gane Massa. Es lo que interpretan todos los actores de poder. El propio Massa llama a no bajar la guardia porque su entorno, el espacio político considera que el partido ya está ganado y ese es un riesgo. De hecho, ayer tuvo que operar en la Cámara Electoral para que el gobierno corra el feriado. O sea, el único que parece que sigue atento y tensionado con la situación es Massa. Digamos, esto está como relajándose excesivamente y ese es un riesgo. Pero el dato para mí es que esta exhibición que vimos ayer, este episodio de Carrió que representa un poco otros episodios que hemos visto, el abrazo a la noche entre Bullrich y Massa, también patético. Y Milley. Perdón, y Milley. Abrazo al que Bullrich calificó como el de Perón Balvin, ¿no? Sí, todo patético. Me hizo acordar al abrazo de Perón Balvin, dijo Bullrich que venía de abrazarse con Milley. No sé cuál es Perón y cuál es... Con el leoncito y el gato de fondo, además. Una cosa absolutamente... La parte grotesca de la historia. Pero perdón, que tiene que ver con la deshistorización de la derecha de la que hablamos siempre también. Digamos, ¿no? Que poder poner en pie de igualdad la farsa que sucedió ayer en los estudios de TN con el abrazo Perón Balvin, que es uno de los hechos más significativos de la historia del siglo XX en la Argentina, habla o de un desconocimiento o de una falta de respeto por la historia argentina y por la propia historia del peronismo, del radicalismo, de la democracia argentina como un hecho conseguido de forma colectiva que me parece contundente. Una cosa más que para sumar a lo que veníamos charlando. En los discursos de ayer, tanto la conferencia de prensa que dieron Morales y Lustó como algunas notas que se dieron después, la sensación que me dio a mí es de una espina que estaba clavada hace mucho tiempo y que recién se pudieron sacar. No es que esto es algo que se precipitó el domingo. Esto es algo que lleva muchísimos meses o años de incubación, de necesidad de salir de la órbita de Macri. Hace unos meses, Carrió dijo que iba a suceder esto y dijo que un gobierno como este que se están intentando armar de Milley y Macri, terminaba en crímenes de lesa humanidad. Escuchémoslo. Mauricio Macri, a quien yo acompañé y donde el acuerdo sea para hacer un espacio de centro, se ha corrido a un espacio más cercano al de Milley. Lo dijo expresamente. Nosotros queremos ganar para hacer una alianza con Milley. Nosotros queremos ganar para hacer una alianza con Milley. Ese espacio va por un ajuste muy brutal sobre las clases medias, ajuste pero brutal, digo yo, en cuatro meses, y va también sobre, bancando la noción de orden, enmarcado en la anexión de un orden, pero de un orden que no proviene ya ni de la justicia, ni de la república, ni de los derechos humanos, ni la de represión respetando los derechos humanos, sino en la noción de un orden que también es una ilusión que es que hay que reprimir hasta matar si es necesario. Reprimir hasta matar si es necesario. Bueno, si uno ve en un mismo gobierno, Gabriela, a Milley, a Macri, a Patricia Bullock, no sé si podemos confirmar lo que dice Carrió, pero se pone en la situación. A mí me asusta, yo no estoy tan tranquila, incluso como el domingo. A mí lo que pasó ayer me asusta bastante, probablemente yo no tenga toda la información que tienen ustedes, pero también creo que hay mucha gente que no se informa, que no sabe todo esto que pasó, que ve en una alianza tal vez de Milley Bullrich una opción potable, y ahí es donde coincido con Adri, que no hay que dormirse, porque yo veo que con esta alianza tienen bastante más chances. Habrá que ver después, hacer los números, de cuánta gente que votó a Milley está decepcionada con esta incorporación. Lo que sí sé es que mucha gente que votó a Bullrich, y viendo este pliego de condiciones que le ponen, por ahí lo analizan desde otro lugar. Claro. Además, TN anoche lo juntó, se sacaron la foto, tuvieron un escenario para mostrar que el final del día, después de tantas peleas, ya había un armado. Absolutamente. Convengamos, igual que Milley, matemáticamente hablando, necesita buena parte de los 23 puntos de Juntos por el Cambio. 5 millones de votos necesita Milley. Y lo que se mostró ayer, es que claramente no hay una unidad, por lo menos en la superestructura de esos 23 puntos. Pero aparte es imposible, Milley, la pretensión de Bullrich, nosotros lo contábamos ayer. Tranquilízame, Murano. Permíteme sacar el pecho un poquito. En el estape web contamos al mediodía como había sido la reunión, y bla, y bla, y bla, y todo ratificado anoche en TN. Pero lo interesante es la trastienda de esas averiguaciones, porque la trastienda de esas averiguaciones tiene que ver con esta preocupación de Gaby. ¿Qué es lo que pretende Macri en esta etapa, en estos 25 días de campaña? Excluir a Milley de la campaña. Es decir, que la campaña sea llevada a cabo por esta nueva coalición, que Bullrich funcione como vocera del candidato. Es decir, un experimento muy complejo. Muy, muy complejo. Es decir, no solamente ponerle los nombres que vos mencionaste en el equipo económico, y que sean los voceros económicos de Milley, sino excluirlo de la campaña al propio candidato. Le coptó el partido y le coptó el triunfo. Se apropió de la candidatura. Ahí está. Cosas que ya había patrocinado. Es decir, ya era suya. Lo que hace ahora es que se apropia la candidatura en términos de estrategia y en términos públicos. Pero hay un problema que es Milley. Ayer le dieron 10 minutos de aire a Milley, y es imposible que modere su personaje. Lo intenta, ¿eh? A mí me daba pena, porque yo veía a un hombre sufriendo. Ahora yo te pregunto. Haciendo algo contra Natura. Con Melconian no hizo lo mismo Macri, y no le fue bien. Hizo dos cosas con Melconian. A ver. No, bueno, con Melconian... Levantarlo y bajarlo. Claro, con Melconian primero se lo acercó a Woodridge, porque Melconian venía haciendo... Ustedes recuerdan que antes que Melconian se sentara al lado de Woodridge, iba por todos los programas de televisión diciendo yo tengo un programa de gobierno. Y empezaba a generarse la situación que se había generado con Menem y Bungeyborn. Que cuando Menem resultó electo, no tuvo otra que convocar el programa de gobierno que le habían impuesto desde el canal... En ese momento no había canales de noticias, estaba Neustad. Era el tipo más influyente de la televisión argentina. Y el programa Bungeyborn había sido expuesto y presentado en el programa de Neustad como una condición para Menem. Entonces, lo que hace Macri con Melconian es bueno, ok, dale, traelo. Traelo a esta opción electoral que después el propio Macri derrumbó. ¿Con qué? Con un carpetazo, Melconian. Bueno, hablando de carpetazos, recién me escribían una fuente que conoce el tema. El carpetazo que tendría Macri para Woodridge, para que ande tan mansita, tiene que ver con la muerte en situación de represión de Sergio Maldonado y audios de ella dando órdenes. De Santiago. De Santiago Maldonado. Y audios de ella dando órdenes. Y las razones por las que Macri está tan desesperado por mantenerse en el poder, todos las sospechamos. Ayer Gerardo Morales las verbalizó. ¿No? Causas judiciales. Causas. Causas judiciales porque teme que esta justicia tan maleable, cuando Massa sea el presidente, recordamos que el presidente de la Corte Suprema de Justicia salió a apoyar a Massa, Macri que tiene, no Loffer, Macri tiene causas de verdad, por delitos que ha cometido, termine preso. ¿No? Lo dijo ayer, Morales dijo algo así. Ya se fueron. ¿Tienen que ya están negociados los cargos? ¿Eh? ¿Creen que ya están negociados los cargos? En caso de que menos causas han arreglado, causas penales arregladas. Es muy fuerte eso que dice Morales, es muy fuerte que la reunión haya sido en lo de Macri, me parece que ese es un dato... Sí, claro. ...que pone en evidencia. Siempre fueron Macri, Mati, ¿eh? Sí, claro. Las reuniones anteriores eran en los abrojos también. Siempre fueron Macri. No deja de ser impresionante, porque la verdad que, ¿qué tenía Milley? ¿Qué tenía Milley? Hasta el domingo a la noche. Bueno, un perfil definido, propio, ¿no? Era el anticasta, era el que venía por algo diferente, era el que tenía, qué sé yo, una serie de ideas. Y a un sector de la sociedad harta de todo este espectáculo grotesco, encontraba en Milley alguien que definía en su figura algo distinto. El desperfilamiento de las últimas horas es notable. Y recién arranca. Esa orfandad, por eso digo, esa orfandad va a ser el principal desafío que va a tener el próximo gobierno. Hagan la suma aritmética que mejor les parezca, pero 50, 60, 70% de las personas que están votando, están votando sin ningún ánimo de votar a nadie por los que votan, ni siquiera van. O sea, no hay un entusiasmo, un fervor, vamos. Hay un grupo, por supuesto, militante, que es fervoroso, pero después la gran mayoría ve esto muy lejos. Y ayer se terminó de romper la única conexión, que para mí era un horror, no lo estoy ponderando como algo positivo, fenómeno mejor que se rompió, esa representación que había dado la política. Yo creo que Milley hoy está mejor que el lunes. El lunes no tenía nada. La táctica electoral, a ver. Macri te da cosas. El lunes no tenía fiscales. Sí, sí, no tenía fiscales. Y era imposible competir. ¿Cuántos fiscales te puede dar Macri? Muchos más que Barrio Nuevo, seguro, porque Barrio Nuevo no le dio ninguno. Por eso Barrio Nuevo no le dio ninguno. Es por empezar. Pero digo, sin el radicalismo adentro, sin... Yo no sé cuánto, fíjate. ¿Cuánta estructura, territorio? Tres sobre cero son tres igual. No, quiero hacerles una pregunta en relación al video que vimos recién y plantear este interrogante. ¿Por qué ustedes creen que durante todo este tiempo que hubo un gobierno peronista, no avanzaron las causas de Macri y ahora entonces él tendría el temor de que sí eso va a ocurrir y es lo que negocia? Bueno, porque nadie acá limpió el sistema judicial. Y no sé si Massa lo va a hacer o lo va a manejar, como suelen hacer los presidentes en Argentina. Que manejan a los jueces y manejan a los servicios de inteligencia. Entonces son tipos que se te da... Bueno, recordemos el caso de Villena. Formaba parte de la consecución y después... Lo manejan un ratito, ¿eh? Después se te vuelven en contra, ¿eh? Yo le digo, Alberto decidió no hacerlo, sinceramente decidió no hacerlo. Viste que al final nadie se lo valora igual, ¿no? Porque a nadie le importa un carajo que el tipo no sea corrupto, que no maneje a los jueces, que no tenga servicios. No sale la gente a decir, tengo que reconocer que esto... ¿Por qué? Porque en el fondo se piensa que no sirve para nada que no lo hagas. Que cuando tenés el poder tenés que manejarlos. Salvo que tengas un día realmente hagas un gran cambio en la justicia y pongas a estos hombres con la valía suficiente como para ser independientes. Hoy no lo hay. Hoy están peleando si los jueces lo maneja Macri o Massa. Claro. Yo creo que Macri tiene la sospecha bastante acentuada de que Massa, eventualmente, yo no creo, pero podría utilizar esos sistemas en contra de él. Ve algo del reflejo de sus actividades. ¿Qué lo impediría? ¿Por qué no crees que Massa lo haría? No, no, yo creo que lo sospecha. No, qué sé yo, me parece que Massa no se va a enredar en esas cuestiones. ¿No? Bueno, no debería. Seamos buenos entre los otros. Por favor. Decilo vos. Mandó un gerío a la Patagonia, dejémoslo. O sea, vos creés que el mío... No, pero además, digamos la verdad, para meter en cana a Macri no hace falta animar a ningún juez. No. No, hay que desatarlo un poco a la correa. No hay que buscar mucho. Por eso, hay que desatarlo y listo. Hay que desatarlo. No, desatarlo tampoco. Soltarlo un poco a la correa. ¿Vos cómo lo ves, Matías? ¿Está mejor con esto, Milley, que el lunes? Yo creo que las condiciones en las que se dio la alianza lo desperfila fuertemente y no lo veo mejor que el lunes. El lunes estaba, obviamente, aturdido, una derrota que no esperaban. Apuntó todo a ganar en primera vuelta y se encontró siete puntos abajo. Ahora, él podría haber tenido un acuerdo para ir a buscar ese voto anti-Kirchnerista de una forma más armoniosa, más profesional, y fue a las patadas con una conferencia de prensa de Bullrich inexplicable. No sé a quién se le ocurrió la idea de que respondiera preguntas. Luego, lo que sucedió con la UCR, la Unión Cívica Radical, que tiene cinco provincias, que tiene representación parlamentaria, se reunieron, un comunicado, una formalidad, no apoyamos a ninguno de los dos candidatos, acto seguido, salen morales y de ustedes siguen lo de Macri, lo de Bullrich es un papelón, Milley es un límite. Después siguen en los canales de televisión permanentemente, a la noche, el abrazo, el abrazo, simbólicamente, que eso sí se va a ver, ese abrazo sí se va a ver, lo van a ver todos. De Milley y Bullrich, es un papelón. Es estéticamente horrible. Es poco creíble. ¿Te la imaginás a Bullrich en el próximo acto? La casta tiene miedo, la casta tiene miedo. El abrazo me hizo acordar, desde lo estético, a cuando fue el debate entre Scioli y Macri, que era el beso de Macri con Juliana, mientras Scioli... Bueno, esto que no es lo contrario, es un abrazo que muestra toda la incomodidad. Y respecto a la pregunta de si está mejor o peor que el lunes, y sumándome a lo que dice Mati, el lunes Milley tenía un problema muy grande era que tenía sí o sí que relanzar su campaña de forma exitosa para ser competitivo. El martes lo intentó hacer y no le salió. Entonces creo que está peor ahora que estaba el lunes. Acá el asunto es si Macri logra recrear la escena del 2015. Para mí es una escena sepia. Bueno, de hecho, ya es cambio o continuidad, el eslogan, ¿no? Está bien, pero... El mejor escenario de Macri fue aquel escenario. Sí, sí. Del 2015. El tema es... Todavía no había gobernado, o sea, todavía no había hecho un desastre, y competía contra un gobierno que venía en falsa escuadra. Pero en el 2015 Macri representaba el futuro y el peronismo representaba el pasado y ahora Milley, que hasta hace poco representaba el futuro, agarrándose a todo esto pasa a ser el pasado y más a ser el futuro. Bueno, por eso digo, el mejor escenario... La gran incógnita es si logra recrear ese escenario. No estoy diciendo que exista ese escenario. Él pretende recrear ese escenario con todos estos nombres y todas estas circunstancias de... Para mí el dato de ayer, después lo vamos a repasar si quieren, es la reunión de los gobernadores porque ahí se juega Poder Real. Y porque ya los gobernadores... Y se juega qué boletas van a repartir y todo eso. No, digo... Los gobernadores se juegan su propia continuidad. Quería sumar a la mesa a la nata. Estamos medio apretados acá con Gaby, estamos en la punta de la mesa, vamos a cortar la torta ahora. Bienvenido, Jorge. Pero la nata invitó a Macri al casamiento, no se olviden de eso. Es amigo personal. Se sentó al lado de la nata, Jorge Macri, la nata prevista independiente, Jorge Macri... Jorge Macri no. Mauricio Macri. Presidente independiente. Estaban los dos sentados y mirá lo que dijo la nata ayer. Vos no podés sentarte con un tipo que dijo que ponías bombas en un jardín de infantes. No se puede. O sea, yo lamento decirlo así, pero hay límites para todo. Digamos, si yo... Hoy alguno de ustedes viene y me dice, Gerata, sos un hijo de puta. Yo mañana no me siento a charlar. Realmente. Porque yo entiendo todo, pero hay cosas que no van. A mí me parece... Digo, entiendo que quieran acercarse, que políticamente, que pi, pi, pi. Pero también las personas tienen que tener alguna dignidad. Digamos, yo entiendo también que cuando uno discute principios es imposible ponerse de acuerdo con el otro. No hay nada peor que una discusión de principios porque esto se ve claramente en el tema gremial. Cuando una comisión interna discute plata se ponen de acuerdo. Cuando discute principios cagaste. Que te digan terrorista, pusiste bomba en un jardín infante. Me parece... Asesina. Asesina. Básicamente no siéndolo, digamos, pero bueno, no importa. Me parece demasiado. Me parece que no va. Eso termina envileciendo a los dos. Sí. Porque... Ayer, ¿se acuerdan? ¿Vieron que Larreta dijo lo menos que dijo de mí, Milley, es que yo era una rata y que me iba a pasar por encima con una silla de ruedas? Yo no sé si lo tenemos, pero Milley es ese. Claro, sí. Milley es el loco que dice esas cosas. No es el empastillado de hoy. Y si es presidente con la amiga de los genocidas de vicepresidente, con Patricia Burri, ministra de seguridad, y con Macri como asesor, sinceramente, es el tren fantasma. Es muy fuerte. Para mí, la campaña de Masa, porque hoy va a retomar la campaña de Masa. Para mí sí lo fortalece. ¿A Milley? Sí. Para mí todo lo de ayer, un desaguisado, pero la gente dentro de tres días se olvida y todo lo que pasó. Pero ese es el punto. Eso es lo que yo les digo cuando la gente no está tan informada, la gente no está en el detalle o en el análisis que nosotros podemos hacer. El tema es si logran instalar la campaña primero, dos modelos de país. Ayer la escuché con mucha atención a Juliana Di Tulio, fue una de las pocas voces peronistas que hablaron ayer, porque está bien si tu oponente se está equivocando, dejalo que se equivoque solo. Pero Juliana en un momento dice, bueno, se van a elegir dos modelos de país, ojo, porque eso es lo que quiere Macri. Lo que quiere Macri es que se presente este esperpento que ustedes muy bien describían como un modelo de país. Cuando hasta acá la campaña exitosa de Massa era no poner la discusión en esos términos, sino el tren fantasma, el genocidio, la reivindicación de los crímenes de Estado versus la democracia. Pero además el antiperonismo hoy, después de este gobierno, aún en este gobierno, es más grande que el peronismo. Mi terror es que el peronismo lo unís con éxito. Yo creo que ese el anti-kirchnerismo es más grande que el antiperonismo. Eso se acabó el 13 de agosto. Para mí, ese escenario en el cual la gente antes de ir a votar pensaba cuál es kirchnerista y cuál no, se acabó el 13 de agosto. ¿Estás muy seguro? Estoy muy seguro y por eso salieron como salieron las elecciones del domingo y por eso pasó todo lo que pasó ayer. Porque Morales, que era el más antikirchnerista de todos, ahora prefiere estar del otro lado. Y pensamos algo. No, no, no es solo eso. Convengamos que tiene la continuidad de negocios morales y tiene que cuidarlas. Pero además de los negocios y todo, pensemos en términos de electorado y no de superestructura. ¿Le quita todo el romance Murano a la política? No, pero pensemos sin romance. Despojémonos del romance, dejemos las rosas al lado, saquémonos el perfume, la camisa linda y todo. Si gana el Maza, el radicalismo va a tener la chance de emanciparse de Macri, algo que ven queriendo desde hace mucho, y de constituirse como la principal fuerza de oposición. Una oposición más dialoguista, lo que quiera. Si llega a ganar mi ley, la oposición va a ser el peronismo, los radicales van a tener que ir a arrancar. Exactamente. ahí hablamos de cargos, hablamos de estructura, hablamos de política pura y dura. Al radicalismo van a ir todos los radicales, los de comité, los de los que militan. Maza va a contar con los gobernadores del peronismo y con los radicales el día de la elección. Absolutamente. Pero si lo dijo ayer Lustó para mí. No lo van a verbalizar, pero verbalizar no importa nada. Al contrario, ayuda a que no lo verbalicen, porque si lo verbalizas, fortaleces el discurso de mi ley de son todos contra mí. Más o menos. Ayer Lustó verbalizó, a mí me sorprendió, dijo, la sociedad nos puso en el lugar de la oposición y lo dijo con un alivio. Las pocas ganas Lustó con Daniela Ballester estuvo muy buena. Además, me encantó Daniela porque le cortan un poco y Daniela se pone como diciendo no me corten que ya lo tengo. Pero Lustó prácticamente dijo que va a votar a votar a más. Fue lo más cercano. Yo digo, el alivio de Lustó al manifestar que estaba en la oposición, esos muchachos tienen muy pocas ganas de gobernar, digamos, la verdad. Y en general eso le pasa a muchos radicales. Prefieren estar en un lugar sin gestión que en un lugar con gestión. La gestión los estresa. Pero si gana Milley la oposición no es él. la gestión los estresa. Si gana Milley la oposición es masa. Yo lo que digo es que si logran... por eso es la misma lógica. Eligen estar en la oposición el radicalismo si le das a elegir entre oficialismo el radicalismo no es un conjunto hay radicales que tienen vocación de poder. Pero Lustó expresa esa enorme mayoría de radicales se siente mucho más cómodos en el negocio de la oposición. El negocio político de la oposición acá no estoy siendo irónico. Digo, el negocio político de la oposición que es administrar cargos administrar fundaciones Ah, ponelo a Lustó a ver, ¿qué dijo? Que Milley es nefasto que es fascista que es descalificador que es el final de la república ¿asumo claramente que su voto está decidido por Sergio Massa? No asumas nada. Acabo de decir que yo tengo mi voto decidido nomás. Y después que cada uno de nosotros es libre a la hora de decir en el cuarto oscuro qué es lo que quiere. Bien, no, no, está bien. Yo voy a cumplir el rol que me asignó la sociedad soy senador y voy a pelear para que Argentina esté mejor. Después en el ámbito privado tomaré mi decisión como el resto de las argentinas. ¿Lustó un voto en blanco es un voto válido en estas condiciones? No, pero no le des esa opción. es un voto de acuerdo a nuestro sistema y particularmente en un balotaje es un voto el que va a ganar. Pero usted dijo que ya sabía quién iba a votar. Dijo que ya sabía quién iba a votar. Así que no entra la opción de voto en blanco entiendo. Por eso Pablo está tratando de ser generoso. Yo siempre tomo decisiones. Yo dije Sí, igual Ibañez aquí estaba haciendo la pregunta de la que todo el mundo está hablando ahora que es y teorizando a quién favorecen los votos en blancos o los impugnados o que la gente no vaya a votar la abstención. Es decir, me parece que estaba preguntando por eso. Ahora, lo que yo decía y volviendo a lo anterior era que si logran instalar o sea, ya sabemos que a Bullrich no le fue bien con la campaña anti-kishnerista. Pero digo que en esta reconfiguración si logran volver a instalar el anti-kishnerismo hay mucho más anti-kishnerismo que votantes de peronismo. Yo creo que ahí hay un antídoto para eso y no lo vi ayer. Yo planteé una disidencia en relación a lo que se estaba comentando que es que creo que el pronunciamiento del radicalismo fue muy débil creo que el pronunciamiento de la reta fue todavía más débil porque él relata todas las cosas que le hicieron poniéndose en lugar de víctima y cuando tiene que atacar al victimario en vez de hacer eso decide decir bueno yo sigo pensando que hay unidad con el victimario entonces son lo mismo una epidemia de son lo mismo o sea del caño hizo escuela y yo creo que lo que está faltando son algunas declaraciones un poquito más valientes ni siquiera les pido mucho coraje un poquito más valientes del radicalismo del larretismo y otros sectores que por un lado dicen mi ley nos ofende es el terrorismo de Estado bueno Carrió dijo que Hitler y después va y se abstiene ¿cómo es la historia? ¿vos la tendrías ante Hitler? pero por eso toma ese ejemplo de ese momento histórico del comité judío que es un momento que reprocha a Naren igual no quiero volver a esa historia porque la comparación ya de por sí es abominable pero digo ahí eso que vos planteás me parece que el mejor resumen fue lo que ocurrió en la reunión de gobernadores ahí fueron Nacho Torres y Frigerio a pedir por favor literalmente pronúnciense sí no no pidieron por no no Nacho Torres y Frigerio dijeron nosotros estamos obligados a apoyar a mi ley nosotros estamos obligados a apoyar a mi ley lo obliga el dueño del espacio político ahora no queremos hacerlo ¿por qué? bueno porque el negocio político de los gobernadores es que no se les fracture la legislatura entonces vos decís que el camino intermedio era decir una cosa súper light porque de todos los pronunciamientos el más light de todos fue el de los gobernadores de todos los pronunciamientos de ayer y fue el último además o sea ya habían visto todos los anteriores tuvieron esa ventaja entonces no terminan de romper con Macri no a ver los gobernadores necesitan los votos de Macri en las legislaturas locales imagínate Jorge Macri por ejemplo el blockbuster de Macri incluye a legisladores el blockbuster de Macri incluye a legisladores locales pero hay distintos tonos no sé cómo lo ve Matías pero Gerardo Morales y Luto fueron más allá fueron claros en ese sentido y además en el acuerdo Macri Milley ¿qué se lleva? estamos hablando de dirigentes ¿no? la reconfiguración del sistema político argentino y de los dirigentes no necesariamente luego se traslada a la reconfiguración de los votantes que es otra historia muy distinta y sobre la que todavía hay que trabajar y hay tiempo ahora ¿qué se llevó Milley? ¿o qué se llevó Macri? Petri del radicalismo ¿qué se llevó? Bullrich el resto de ni siquiera se pudo llevar por completo al pro a un respaldo a Javier Milley ni hablar juntos por el cambio se llevó lo poco que se podía llevar rompió juntos por el cambio casi rompe el pro en los hechos en términos de dirigentes insisto se llevó muy poco el resto quedó todo diciendo no, eso no lo que se vio ayer fue más allá de las formas los modos y las entre líneas que es la mayoría de Juntos por el Cambio dijo no Milley no después ¿cómo se reconfigura eso en el votante? no lo sé Macri sostiene que él tiene 4 de los 6 millones de votos que son suyos que son sus votantes de él y que necesita un millón de votos del resto de Juntos por el Cambio y que tiene que sacar un millón de votos entre radicales policía cívica y demás si Macri tuviese esa es la cuenta que hace Macri si Macri tuviese el poder de convocatoria y de persuasión en la sociedad que él cree tener ya le hubiese ido mejor a Bullrich el domingo pasado esa cosa de millones Milley para sacar esos votos que dice Macri que son de él tiene que desmileizarse tiene que dejar de ser toda la barbaridad entonces puede perder los 6 millones que tiene Milley bueno sobre todo porque digamos entiendo que la composición del voto de la libertad de la libertad avanza hay mucho voto que en algún otro momento fue peronista es que el voto el voto de Milley no es un voto anti kirchnerista únicamente que era lo que proponía Bullrich y lo que hoy van a tener que proponer hay mucho más que un voto anti kirchnerista hay votantes que fueron votantes un voto antipolítica un voto antipolítica un voto de queja también como en general pero un voto que en general está muy harto en términos políticos de lo que pasó ayer de esto si eso es verdad yo creo que lo de ayer le resta a Milley en ese sentido entre su propio electorado Durán Barba que algo de esto sabe no nos gusta pero que algo de esto sabe tiene una máxima que él siempre dice el ballotage se gana o se pierde en la campaña de la primera vuelta vos la campaña que hagas de la primera vuelta te delimita qué podés hacer o no de cara al ballotage para sumar votos sin perder por otro lado y en ese sentido ayer mismo dio un par de notas analizando pero también uno lo puede ver que tanto Milley como Bullrich se metieron en camisa de ocho varas antes de la primera vuelta y cerraron mucho la posibilidad de ampliarse porque los dos tomaron definiciones muy duras con respecto al espacio al cual después tenían que ir a buscar los votos sí y otra cosa que agrego el contrapunto que es un Maza que ya venía hablando de ampliar que ya venía diciendo desde hace rato desde antes el resultado del domingo que nadie se sorprenda si a partir del 10 de diciembre en mi gobierno hay radicales hay dirigentes del PRO que al mismo tiempo ayer la imagen era más abrazado con Kicillof en una reunión con intendentes en armonía laburando en términos hasta estéticos quedó ahí una polarización que me imagino yo por supuesto después el votante es más manso no es que está inmediatamente ya decidiendo hay que dejarlo proceder si efectivamente Juntos por el Cambio se rompe como espacio político que todo pareciera confluir en eso pero por otro lado lo que se habló ayer en la reunión de gobernadores tiene un grado alto de razonabilidad cualquier gobernador que tiene una legislatura fracturada está a tiro de una destitución está claro igual podemos decir que no se rompió si se fue el fundador del espacio y el candidato presidencial hace 5 días me parece que ahora el desafío que me parece que el que mejor lo verbalizó fue Jorge Macri que va a ser gobernador en pocos minutos y claro porque él necesita aparte por las características institucionales de la ciudad de Buenos Aires necesita mucho de una minoría muy abroquelada y la posibilidad de negociar con pocos nombres para llegar a la mayoría porque necesita mucho para poder gestionar la aprobación de la legislatura por el sistema institucional ayer se le dijo a la gente cosas sobre la votación que mucha gente no sabía es decir primero se dijo miren la verdad que los gobernadores radicales laburaron para masa y después se dijo la verdad que Macri laburó para Milay tenemos por ahí las cosas se dijo todo a lo largo de la campaña incluso antes Macri le dio aval aval es la palabra a Milay esto mismo lo dijo Patricia Bullrich quejándose durante la campaña no es cosa mía así que pero como te digo hoy cada uno expresó su opinión tuvimos una discusión para mí fue una sorpresa la reunión de anoche y sostuve lo que sostengo acá que la prioridad es sostener la unidad mayor posible mayor posible cuanto más diputados tengamos más vamos a poder defender a los argentinos y lo mismo dijo Gerardo Morales es decir por eso sacó tan poco Bullrich porque los radicales estaban laburando para masa y Macri estaba laburando para Milay ponelo pero a ver ¿cómo habrá que ver? ¿cómo es eso? mañana teníamos convocado una reunión de Juntos por el Cambio para definir el criterio a seguir y la levanta levantó ella la reunión yo me entero por otra persona que había levantado la reunión es vergonzoso pero esto no es solo ella es Mauricio Macri que es el gran responsable de la derrota de Juntos por el Cambio porque él desde antes de las PASO trabajó para Javier Milay ella misma nos contó que varias veces Mauricio la quiso sentar con Javier Milay ahora en este último tramo bueno qué fuerte porque está contando cosas que no sabíamos ella misma me contó en las últimas semanas que Macri lo quería sentar con Milay desde que empezamos a hablar hasta ahora se duplicó la gente que está viendo y escuchando yo quiero volver a poner las primeras dos placas es que Macri que organiza en su casa perdón que voy a poner un ejemplo que está muy lejos de eso si yo me voy a reunir con un trabajador en general no voy a la casa de Matías Colombati le digo a Matías que venga a mi casa es así qué sé yo uno no va a todas las casas en la política es mucho más todavía le digo Macri llama Milay si vení a mi casa y Milay tendría que haber dicho flaco la excepción la gané yo vos ni siquiera te pudiste presentar por lo menos un lugar neutral por ejemplo por ejemplo hoy Massa se reúne con los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones en la casa de los gobernadores hay una gestualidad política en eso que es evidente ahora él le pone dos condiciones primero que le va a armar el equipo económico volvamos a poner las fotos esto primero lo publica Maxi Montenegro un hombre que tiene llegada a Mauricio Macri que trabajaba en animales sueltos y publica ayer que Macri le impuso el equipo económico Federico Sturzenegger Guido Sanleris Nicolás Dujovne dos de esos yo los pude chequear anoche es verosímil lo que dice Maxi Montenegro y luego ahora me avisan que suma el Toto Caputo es decir todo el equipo que fracasó que destrazó la economía y que la gente se alejó votó a mi ley para no votar a ese equipo que había hecho ese desastre ni a Alberto ¿no? ni al equipo de Alberto y Maxi se los impuso y después negociaron y ahora la segunda placa lo vuelvo a poner porque hay mucha gente que no estaba cuando empezamos hay mucha gente mirándonos y escuchándonos en este momento le puso las condiciones y en las condiciones hay unas cosas increíbles porque los tipos Macri le dijo bueno sí está bien pero no lees más de los vouchers va a haber educación pública va a haber coparticipación cosas que están en la constitución y después le dijo nada de venta de armas ayer Ari Lijadad me pasó la placa a mí me dice mirá Roberto que esas cosas que él niega ahora están en la plataforma y Ari va a publicar ahora una nota donde la plataforma de mi ley habla de la venta de órganos habla de los vouchers habla de terminar con la salud pública y hay cosas que son muy graciosas negociaron mantener la prohibición de venta de órganos y uno se imagina la situación en serio Macri diciendo nada de venta de órganos y mi ley diciendo aunque sea vendamos corazón y riñones digo porque salen mucha guita es si no fuera un drama es una comedia un grotesco es el segundo delito transnacional el 14b negociaron que queda en fin la venta de churas no no en serio la venta el tráfico de órganos ese quedó menos mal ese quedó entre paréntesis Roberto para entender y bajar la tierra que estamos hablando ayer en Estados Unidos hubo un tiroteo masivo en Maine que dejó 22 muertos y más de 80 heridos una sola persona mató a más de 20 personas ahora en este momento mientras hablamos está viendo otro ya hay 5 muertos todavía no agarraron al tipo suelto o sea en este momento mientras hablamos están disparándole a gente eso es que la venta de armas sea algo desregulado como propone mi ley es estar sometidos a que un tipo salga un día a la calle y se ponga a matar gente pasa yo creo que puede perder votos porque muchas más personas a medida que es más visible mi ley y naturalmente en un balotage tiene visibilidad plena entonces más conocido este tipo de propuestas va a tener más rechazo como pasó entre la generalidad paso y después porque hay muchas personas del votante de mi ley que no quieren votarlo a Macri y hay muchas personas de la derecha digamos institucionalista que no lo quiere votar a mi ley derecha institucionalista y hay una derecha institucionalista que vendría a ser el radicalismo yo no voy a poner jamás en la vida jamás en la vida a Morales en lugar de la víctima de nadie es un victimario en la Argentina Morales está claro Morales es el señor que inició el proceso de persecución a opositores poniendo presa a Milagros Sala cosa de la que aún se jacta porque después de esta declaración que veíamos recién se jactaba de haber sido como un logro personal así que yo sé que vienen con el coso del hombre de negro y están pidiendo que todos tengamos blanqueemos la memoria pero a mi me cuesta mucho no, además podría ser el ministro del interior de un gobierno por eso a mi me cuesta mucho nunca voy a poner a Morales en lugar de víctima de nada porque es un victimario en la Argentina hay víctimas y victimarios Morales está en lugar de los victimarios siempre porque lo hizo y porque lo repetiría y lo volvería a hacer si tuviese oportunidad ahora en esta discusión que es de malos contra malos otra cosa que me gustaría recordar no es una discusión de buenos y malos es de malos contra malos claro digamos Macri es más malo que nosotros y tiene más herramientas para llevar a cabo exactamente es una discusión de malos contra malos Macri es más malo voy a leer lo que me pasa lo que me pasa de la plataforma de mi ley sobre la venta de armas dice sobre la tenencia de armas de fuego planteamos la desregulación del mercado legal claro y proteger su uso legítimo y responsable por parte de los ciudadanos ahí es decir está en la plataforma más de 500 asesinatos por tiroteos en Estados Unidos hay una cuestión porque después en algunas entrevistas dijeron bueno hay una ley nosotros queremos que se respete esa ley lo dijo Villarroel varias veces cuál es el tema está la ley pero después está la normativa de esa ley que se hizo por decreto y que es la que tiene digamos toda la letra chica de quién puede y quién no puede tener un arma y qué condis lo que proponen ellos es volar los decretos reglamentarios y que quede solamente la ley Marco lo cual en la práctica es una desregulación enorme enorme del mercado de armas ¿qué creen que va a pasar el 12 en el debate? probablemente esa es la gran dificultad de la estrategia de Macri la gran dificultad de la estrategia de Macri de esconderlo a Millay y que la vocera de Millay sea Bullrich o los funcionarios posibles funcionarios que recién mencionó Roberto y otros más la dificultad que tiene es que en el medio de un debate donde no puede ir un representante de Millay tiene que ir Millay y si uno se rige por lo que pasó en los debates anteriores Massa está mucho más preparado mucho más formado mucho más tranquilo para afrontar ese debate está sereno está sereno y tiene mucho menos material de archivo ¿y cuál debería ser la estrategia de Massa para plantear en ese debate? la estrategia de Massa no entendí lo de material de archivo perdón me quedé cada cosa que diga Millay en el debate que se corra de lo que ya dijo en las redes va a quedar me parece que hay los dos a la final pero de lo que dijo la semana pasada por eso el archivo de Massa es de un lustro anterior está limpiando yo no creo igual que Massa lo corra por el archivo porque no le sirve yo creo que lo que le sirve es seguir mirando al futuro no digo que Massa lo corra por el archivo creo que la militancia toda la estructura alrededor va a ganarse de eso Massa va a tomar ¿por qué fue exitosa la campaña de Axel? Axel hasta en el eslogan fijó al futuro derecho al futuro me parece a mí la respuesta de Massa ayer me pareció impecable en este sentido no está dando nota sino que a la entrada y a la salida del ministerio habla con la prensa dijo dos cosas no vi mucho lo que pasó hoy como una cosa cosas de ellos cosas de la oposición percibo dice Massa que esto para la sociedad es muy confuso lo ubicó lo desmereció y dijo esto es un quilombo básicamente y él sin meterse como dejando que eso suceda mientras claramente está muy activo con el whatsapp prendido fuego con el teléfono prendido fuego sumando a todos los y metiendo fichas y todos los no peronistas y los anti kirchneristas que no van a estar en esa alianza anti kirchnerista ahí es donde yo creo que hay un problema en querer instalar de vuelta el clivaje kirchnerismo anti kirchnerismo porque hay un montón de anti kirchneristas que no están en el anti kirchnerismo en esta elección mira mientras esto pasa Massa lo que está adoptando son algunas discursividades que antes eran de la derecha entre ellos el plan de seguridad que él retoma al masismo original que es lo que creo que tiene que hacer y ayer habló de la baja de impuestos que dijo que había distorsión para las pequeñas y medianas empresas le cobran 170 impuestos eso antes lo decía Bullrich o sea mientras se pelean estos Massa inteligentemente está yendo a buscar aquellos discursos que en algún momento le granjearon la adhesión a estos y son con los que más cómodos se siente porque son los más constitutivos de sus ideas políticas y yo creo que ahí va a profundizar en eso se vendrán anuncios se vendrán discursos medidas probablemente se acuerdan que en algún momento hablamos de Pierre Peczajevich que es un compañero de Brich un compañero de Brich de Macri que fue el recaudador de Millet muy simpático porque ahora lo acompaña Millet o sea estuvo como en general los recaudadores no se muestran digamos no son las personas visibles de por lo general nadie lo conoce ese es el secreto de ser recaudador que nadie te conozca y porque se puede juntar a tomar un café en un hotel con nadie a la que le está pidiendo guita y nadie se entera se está dando una transacción bueno ahora lo empezó a acompañar y forma parte del séquito que Macri le había armado a Millet ya desde hacía tiempo ¿no? ¿qué va a pasar? la duda ahora es que va a pasar con el séquito otros séquitos que se habían formado en torno a Millet ayer Carlos Rodríguez ¿ya lo empezaron a filmar a Millet decís vos? que le pone gente al lado muy cerquita ¿ya le está haciendo la carpeta a Millet? ya la tiene tiene una góndola una góndola que dice Millet no pero en el caso del entorno ayer llamó mucho la atención las declaraciones de Carlos Rodríguez Carlos Rodríguez de las personas los economistas que a mí no me gusta nada porque cree Carlos Rodríguez pero era de los consejados más serios del entorno de Carlos Rodríguez y dijo miren que a mí lo único que me pidieron fue alguna gestión activa frente al fondo y nada más yo con esta gente no tengo nada que ver o sea literalmente se corrió de la campaña se corrió bienvenido Carlos Rodríguez a las fuerzas terrenales bueno te son muy amplios yo a mí me debo decir que a mí me había dicho que iba a formar parte del gobierno de Millet ¿cómo? a mí me había dicho hace dos semanas que iba a formar parte del gobierno y ayer dijo a mí la única gestión activa que me pidieron fue hablar con el fondo es que una cosa es formar parte del gobierno de Millet y otra cosa es formar parte del gobierno de Millet y Macri todo toca puto bujón pero porque Carlos Rodríguez sabe esto que está contando Roberto y si no lo sabía se enteró hoy pero yo creo que lo sospechaba que Macri le pone un equipo económico le pone un equipo de gestión muy completo no bueno no competente completo digamos tiene para todo ya fracasó claro por eso digo porque muchas veces las personas confunden descripción con aval está claro que nadie de los que está acá está acá porque se sintió a gusto en el gobierno de Macri digamos estamos acá porque hicimos todo un proceso de resistencia a esas políticas bueno dicho esto este es el único lugar donde podemos laburar bueno por lo menos en el que nos encontramos todos no es el único hay otros en el que nos encontramos todos pero no había muchos no había muchos digamos entonces por eso estamos acá y estamos a gusto acá entonces dicho esto Macri tiene para todos los ravioles del estado puede ocupar un gobierno sin dificultades yo creo que Macri haría que este gobierno no dure tres meses como pensábamos que podría durar el gobierno de Milano y eso es lo que va a vender Macri claro que es un poco lo que ayer esperaban en la nación más cuando Macri va a salir a otorgarle gobernabilidad a a mi ley claro que es un poco me parece a mí lo que un sector del establishment no todo porque está dividido eso también espera de esta alianza te doy una más porque si son antikisneristas a eso le doy una razón a Gaby alguien me dijo ayer Macri no es que piensa que con esto va a ganar Macri piensa que con esto lo va a preocupar lo suficiente a masa como para negociar antes es que no se metan sí puede ser igual yo no recordaría la enemistad es muy profunda entre ambos me estoy metiendo ya en el terreno tuyo de la real política no 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 escucha yo no quiero hay justamente hay emotividad hay emotividad yo creo que se detestan se odian se detestan genuinamente yo no quiero hacer campaña de miedo ahí es donde lo personal es político el presidente va a hacer mi ley si gana no quiero hacer campaña en mi sí pero ayer se mostró como gatito mimoso yendo a la casa de Macri eh y reconociendo él en la tele a la noche a mí hay gente viste que sinceramente cien veces más poderosa que yo y me llama y le digo che ¿por qué no te venís a conocer la redacción? le digo yo así viene acá claro si hay alguien así vino el hombre si hay alguien un ejecutivo que va a estar si gana hace mi ley si decíamos que los gobernadores están preocupados porque las legislaturas no se les fracturen porque están a tiro de una destitución imagínate mi ley que va a tener 40 diputados 5 senadores o sea de todos los ejecutivos de la Argentina va a ser el que más a tiro de una institución esté me arma en una asamblea legislativa en 10 minutos lo voltean en 15 o sea esa realidad por más que él institucionalmente sea el presidente va a ser una espada si es que lográs imponer una narrativa que para mí es muy complicada de imponer por todo lo que decía si mi ley pierde esos 40 se van a dividir entre junto por el cambio residual que es la reta carrió radicales que se yo y el masismo que es el peronismo radicales puede haber un tercer polo de ultraderecha o de derecha más recalcitrante en ese escenario me parece si mi ley pierde que esté el peronismo amplio por un lado el radicalismo amplio por el otro y el macrismo como una tercera fuerza yo tiendo a pensar que va a seguir el camino de la UCD que se va a terminar diluyendo más temprano que tarde que va a ser una tercera fuerza que se diluye el mal de la tercera fuerza sumo dificultades al relato de que el clivaje es kirchnerismo anti kirchnerismo que es el propio Massa la figura de Massa no representa por eso se lo eligió bueno exacto no representa kirchnerismo ahí la dificultad de encarar a Massa diciéndole kirchnerista es un desafío es un desafío porque el propio Massa representa otra cosa Cristina sabe no hay una sola declaración de Cristina apoyando a Massa ni una y más a medio que la publica busca el archivo y en ninguna sí en ninguna públicamente no claro nunca no en reserva sí de hecho lo nominó ella pública no hay pero si el llamado de la sociedad en esta elección es dame anti kirchnerismo ¿cómo se explica el 47% hay gente descompensándose por falta de anti kirchnerismo en sangre falta les falta no encuentran ahí esa esa yo quiero saber el apoyo de Macri a Milley en Provincia de Buenos Aires ¿cómo la rinde? el problema para Milley en Provincia de Buenos Aires no es yo creo que Macri ayer le hacíamos esta misma si la cuenta que hace Macri es que el 70% la hizo Bullrich el 70% votó en contra del gobierno el 80% votó en contra de Macri siguiendo la misma lógica hay más gente que vota en contra de Macri que en contra del gobierno si fuese tan sencillo digamos que no haya partido ya está ya se jugó y ahora hay que ver cómo funciona la sociedad ella dijo creo que lo tenés el tay del Perón Balvin qué sé yo digo van a seguir juntos van a ir juntos a todos lados no van a aparecer los demás nosotros tratamos de sacar ayer alguna persona de Milay y dijo no no nos dieron la orden que nosotros no salimos más en principio yo pensé que ayer iban a estar juntos sentados en una misma mesa eso se había anunciado y luego no sucedió bueno terminaron abrazados a ver ponelo Patricia Javier Milay le dijo cosas durísimas cómo fue esa reunión ayer cómo hacen los líderes digamos yo recordé el abrazo Perón Balvin ¿no? Perón lo metió preso a Balvin y sin embargo en determinado momento hubo una reconciliación y fue uno de los abrazos que pasó a la historia porque las personas por el bien de la patria tienen que ser capaces de dejar de lado insultos malos momentos y trabajar en pos del objetivo que uno quiere usted se había calentado bastante porque fue a la justicia y le hizo una denuncia sí pero bueno ayer lo hablamos de manera privada bien bien a fondo y bueno y uno es capaz de perdonar y eso ha pasado tantas veces en la historia de la humanidad de personas que han tenido enfrentamientos fuertes ¿va a desistir de esa denuncia usted de esa presentación? sí, sí, sí vamos a hacer un acuerdo digamos hacer un acuerdo y lo vamos a hacer por supuesto porque cuando uno es capaz de pedir perdón y aceptar el perdón creo que es bueno es un gesto de madurez y además me parece que es lo que el país necesita no sé no sé si ella es Perón o Valverde sí, ¿no? qué fuerte qué fuerte este yo creo que la verdad me cuesta mucho analizar seriamente el discurso de Patricia Bullrich digo tomar en serio lo que ella lo que ella dice el personaje se ha dibujado tanto que uno ve el personaje y eso asigna todo lo que dice me da la impresión en serio yo no sé si Macri es un ancla o una vela para esta candidatura de Milley es buena esa es un ancla terrible pero porque hay una memoria reciente de lo que fue el macrismo es cierto también que le da cierta consistencia a lo que parece un meme bueno con Macri no es tan meme es un personaje con alguna consistencia pero ya no sé es un meme que se asume como meme además eso es muy impecable bueno, bueno pasa a ser un meme honesto pero tiene atrás una corpulencia Mati decía algo interesante ayer que era digamos de la memoria emotiva de los pibes que votan a Milley en relación a Macri sí, no hay también hay un votante que me parece que por estas horas vuelve a ser indeciso sí, sí, sí vuelve a ser indeciso que votó a Milley y vuelve a pensarlo el voto de Milley no es un voto fidelizado en su totalidad claro hay de todo ahí es muy heterogéneo está muy cruzado por clases sociales por edades yo creo que ayer hay un sector incluso del votante de Milley del domingo que ayer volvió a ser indeciso es que ayer lo hablábamos los mismos pibes que no tienen memoria emotiva del kirchnerismo y que por eso no los apelás con el 2015 ni con Cristina sí tienen memoria emotiva del macrismo que es más reciente y muchos de ellos que votaban a Milley porque no era ni una cosa ni con la otra se acuerdan que sus viejos perdieron el laburo que quizás tuvieron que cerrar la empresa el comercio muchos eran pibes que hasta la semana pasada estaban haciendo memes de Patricia Bullrich a Milley le da pasado Macri a Milley le da pasado que hasta ahora no tenía y era una fortaleza eso le digo yo si fuese en radical en la intención de ser primero o segunda minoría o la minoría opositora yo trabajaría hoy activamente por el voto en blanco trabajaría por el voto en blanco y después la estrategia que hizo históricamente la izquierda históricamente que hacía en alguna época la historia de la izquierda que necesitaba el voto en blanco para después decir el voto en blanco es mío es incomprobable algunos decían que hoy iban a aparecer apoyos explícitos a Massa y acaba de aparecer un apoyo que hasta ahora no era explícito y ahora se convirtió en tal que es un tweet de Emiliano Giacobitti si en realidad es una declaración que hizo hace un rato en una nota donde a lo que ya dijeron sin decir Morales y ilustó durante el atardecer le puso otras palabras dijo voy a hacer lo que tenga que hacer para evitar que gane Milley mira vos ya es otra cosa que decir bueno un jugador importante de Juntos por el Cambio muy poderoso sobre todo si pensamos en la reconfiguración de los bloques legislativos porque Giacobitti con lustoso son los jefes políticos de una fracción del UCR y aparte no reparte vouchers ayer hubo no, no, claro no, claro me tiré la lengua me tiré la lengua bueno, lo mencionamos como posible es un hombre con relaciones con la educación argentina que seguramente es el dueño de la uva bueno tiene una buena relación con la uva y este no, está bien el tema de los vouchers no le convendría no le convendría yo me lo imagino a Macri negociando también el tema de los vouchers y bueno a ver ¿cuánta educación pública hay? ¿cuánta escuela privada hay? ¿quiénes son los dueños? che, ¿tenemos videos de los dueños de los colegios? eso no fue una negociación desde el momento en el que Milley fue a la casa de Macri no fue una negociación lo ensobró que es una palabra que le gusta mucho usar a los libertarios lo ensobró no te imaginas te llaman y te dicen che, quiero que vengas once y media de la noche a mi casa no te dicen ni para qué pero además tan rápido Roberto si vos tenés una negociación por delante tenés que vender un auto un auto usado bueno, lo vendés enseguida y por lo primero y por lo primero que te ofrecen negociar el precio negociar un poquito más 48 horas pasaron y fuiste a la casa y cerraste todo claro el nivel de entrega y de desperfilamiento es totalmente ya que estamos medio desbocados un besito a los que pretendían que Macri se había retirado no lo den por muerto nunca nunca mientras tenga un proyecto de poder y este año va a desplegar tres proyectos de poder el de la ciudad el de Boca y el de Nación va a seguir activo y sobre todo porque puede obvio cuando tenés poder es más fácil buscar poder claro porque puede porque puede sí, sí porque lo han dejado con la libertad de acción claro cosa que bueno yo no sé cómo la relación naturalmente con Cristina porque fue su antecesora y las dificultades que tuvo Cristina para hacer política durante su su periodo post post presidencial ahora vuelvo a una cosa si Macri tiene esos cuatro millones de votos que él dice que tiene de los seis millones y pico que se ha jugado juntos por el cambio Macri dice que cuatro son de él va a tener que hacer mucha campaña va a tener que participar mucho por ahora está haciendo el boludo está en la sombra bueno va a tener que estar muy activo dice no no está usando la estrategia ayer en el momento del anuncio estaba haciendo bicicleta fijar en el gimnasio mirando la tele estaba viendo la Champions si Macri tiene cuatro palos de votos yo tengo cuatro Pulitzer no en serio por eso no ni subestimar ni subestimar pero me parece que esto de ponerle a Macri cuatro millones de votos como si fueran de él ayer además se habló mucho del número Bullrich en la conferencia Morales después todos decían los seis millones de votos nuestros decía Bullrich de la fórmula que estaba ahí sentada al acto siguiente sale Morales y dice mira el mío no el mío no volvieron con eso de voy a terminar con el kirchnerismo es una cosa yo no sé cómo entra en la cabeza de la gente voy a terminar con el kirchnerismo voy a terminar con el dulce de leche con Racing Club no sé cómo se termina con algo que está dentro de la cultura de nuestra historia desde hace 80 no sé de qué habla no se entiende pero además yo insisto con algo yo no creo que esa sea hoy la demanda de la sociedad que tiene esta elección en algún momento lo fue en el 2015 lo fue había que terminar con el kirchnerismo ganó Macri hoy no sé hoy hay que terminar con la inflación hay que terminar con la pobreza hay que terminar con problemas reales es más todos estos análisis lo que hacemos acá los que se hacen en la nación en C5 en TN pecan todos de sobre ideologizar la lectura de los votantes voy a dar un caso concreto yo ayer hablé con una persona radical alfonsinista de toda la vida había votado a la reta en las PASO votó a Bullrich ayer no va a votar a Milet pero a quién votó el domingo cortó boleta votó a Bullrich para la presidenta Santoro para jefe de gobierno y a la izquierda para las listas legislativas y ese voto existe también y no es algo súper extraño la gente vota cada uno en función de su historia personal de su situación actual de sus expectativas de futuro pensar que se los puede llevar y traer en función de acuerdos de cúpula es estúpido yo creo que si vos decís que por cada kirchnerista que eliminás baja un punto en la inflación tenemos que empezar a correr para ser realistas sobre lo que está ocurriendo sobre lo que la gente está decidiendo hoy después sobre el tema de Macri a mí me parece impactante si en relación a sus socios en la coalición el hambre de poder la voluntad de poder que ellos no tienen ayer tranquilamente se podría haber desmarcado de otro modo ellos se desmarcan de una forma suave no sabiendo el futuro entonces no saben si ellos tienen que volver alrededor de Macri a que sea su jefe político o no o se emancipan y no se quieren emancipar tienen miedo de emanciparse ahí había dos versiones ayer la gente de la reta decía acá lo que estamos haciendo es que ellos queden como los que rompen nosotros seguimos diciendo que queremos la unidad pero ya se rompió y la gente de Burry decía no no vas a ver que la semana que viene se empiezan a sumar es un capítulo de demostración no sabemos cuál es la verdad no por eso pero los conocen hay que preguntarse qué pasa con el pro no solamente conjuntos por el cambio lo que yo les conté de la posición de Frigerio y de Nacho Torres no estaba Jorge Macri en la reunión yo supongo que Jorge Macri hubiese llevado la misma posición de pedir que por favor no se hiciera un comunicado contra el apoyo a Milley que no se hiciera uno a favor pero tampoco uno en contra el apoyo a Milley porque ellos están a la expectativa de que después de todo este episodio y a partir de diciembre el pro se mantiene con otra con otro liderazgo formal que se cierran filas dentro del espacio político porque eh ambicionan eso no los que lo imaginan por lo que yo comentaba recién de que en muchas legislaturas donde gana Ben Chubut por ejemplo Nacho Torres tiene que decir la minoría pero porque la primera minoría la otorga la gente del pro más el radicalismo más la coalición cívica o sea si se le fracciona en tres se le fragmenta el bloque propio en tres que es un poco lo que ya le está pasando a Milley porque esa es otra cosa que también lo vamos a ver mucho ahora Milley salió a vender candidaturas salió a vender bancas básicamente ¿no? con la caduidad de voto que tenía Milley era suponer que si vos ponías cincuenta lucas ibas a quedar con una banca bueno ya está la gente que puso esa inversión reclamando su kiosco bueno me lo llevo el fondo de comercio mío si lo pagué yo ayer vimos a una legisladora de Entre Ríos haciendo eso bueno vamos a ver mucho de eso y eso también va a erosionar a Milley porque Milley es casta no de ahora Milley es casta desde que empezó su proceso político y digo los gobernadores todo la toxicidad de la política la hizo toda vendió cargo vendió candidato hizo todo yo le aviso a la gente lo que va a pasar en las redes en estos días van a empezar a salir todos los archivos de lo que dijo cada uno ¿no? por ejemplo lo que dijo Milley de Alfonsín para que lo vean los gobernadores radicales ¿no? lo que dice ahora lo que dice ahora claro es el padre de la hiperinflación esto fue anoche porque veo los radicales muchos dicen no pero no puedo votar a Milley porque fue uno de los peores gobiernos de la historia argentina el de Raúl Alfonsín claro Milley por eso dice no podemos porque critica tanto a Alfonsín que es como un padre de radicalismo un padre de la democracia moderna y bueno eligieron el padre equivocado yo me hubiera abrazado a Alem ¿qué quiere que le diga? Milley vio que cuando él él tiene un tono expulsivo que no se lo puede sacar no se lo puede sacar el otro día en el acto en el acto de cierre cantaban contra los radicales y yo lo miraba y sinceramente decía que vivo que es masa este está jugando para atrás este tipo está jugando alguien que en el último día cuando ya está yendo al balotage le está diciendo a millones de personas a ustedes no lo queremos ni ver este tipo juega yo decía en serio juega para atrás bueno en esa misma nota anoche Milley dice que bueno ni hablar eso contra Alfonsín le dice que la coalición cívica es colectivista y a los del PRO que no se suman le dicen que son una izquierda cobarde el mismo día en el que está convocando a Juntos por el Cambio es que claro él es expulsivo y lo no dicho porque si vos de la tradición radical descartás a Yrigoyen y descartás a Alfonsín lo que te quedan son los bombardeos del 55 bueno él dice Alem ¿no? bueno pero Alem pasó hace 150 años claro recontra pregúntale a cualquier persona que sale del quinto año de la secundaria que te diga algo que haya hecho Alem no saben claro y sos todo lo contrario no sabes que es un buen nombre y sos todo lo contrario es siempre Leandro N sí, sí básicamente bueno yo lo veo más cerca de Veal igual si es por trazar rasgos históricos pero por eso estamos hablando de la década infame estamos hablando del bombardeo del 55 estamos hablando de los que fueron a golpearle la puerta a los carteles esa es la UCR que reivindica ¿lo tenemos lo que dijo Luis Juez? decide Matías no, que creo que sobre para terminar de interpretar qué sucedió por estas horas falta ver cuál es la primera jugada de masa cómo él capitaliza esto ¿y este de Giacobiti no será la primera jugada? y tal vez puede ser no, no a ver yo por lo menos hasta ayer estaban todos muy cautos pero todos muy operativos lo que decía Gaby muy operativos muy probablemente no hablamos casi nada de la reta yo creo que la reta va a intentar ser el líder de ese pro sin Macri o con un Macri más lejano es muy difícil de construir una fuerza política sin su líder fundador o sostenerlo en el tiempo lo pudo hacer el radicalismo lo pudo hacer el peronismo pero no es lo más habitual lo más habitual es que en este caso la reta funde o presida o dirija un espacio de ex pros no sé cómo se llamarán pero probablemente ocurra eso si es que la reta tiene vocación de liderazgo cosa que todavía tiene que demostrar porque hasta acá no lo ha demostrado hasta acá ha demostrado ser un gestor ayer jugaba más fuerte Morales ilustró que la reta si si yo esperaba en algún momento que la reta dijera algo un poquito más picante se mantuvo realmente bueno hay un problema entre comillas una dificultad para los planes de masa porque masa lo cuenta la reta como gestor lo cuenta la reta ahora la reta si tiene la ambición de presidir o de liderar un espacio opositor no radical que sería digamos el lugar que le podría ocupar no puede ser funcionario de masa entonces la disyuntiva de la reta que ayer no quedó clara digamos para dónde va a ir es si arma su camino político dentro de un eventual masismo que todavía digamos es un espacio en construcción claro pero podría ser la apuesta de la reta ¿no? sumarse a la construcción de un eventual masismo o pretender liderar un espacio reconstruido con las esquirlas de lo que quede del macrismo yo creo que va a tener dos gobernadores ahí va a tener que disputar con los gobernadores yo creo como hablamos ayer que nos vamos dirigiendo a un esquema similar a lo que fue el esquema dual de Alfonsín en 2002 2003 donde va a haber un gran bloque oficialista donde va a haber un bloque opositor pero con vínculos pero que ayude a la gobernabilidad a cuenta de una situación crítica incluso con algún funcionario siendo opositor recordemos Dualde tenía a Jauna Arena dentro de su de su gabinete y algún radical más y ahí la reta en todo caso debería ver si se suma a la UCR como una especie de oposición no macrista no sé si hay lugar para otro lugar más que no sea ni macrista ni UCR podría aspirar a liderar un espacio macrista no radical un ex macrismo y ahí dentro hay una atomización mucho más importante de toda la oposición hay otros postulantes con rango institucional hay dos ganadores sacó 10 puntos ahora vamos a hablar con Manes a ver si tiene alguna definición con Gastón con el hermano de Facundo que es el presidente de la convención claro que bueno es un poco el que maneja a Facundo decís no no es el hombre el arma a la campaña y todo eso no se lo diga porque se va a ofender yo se lo dije una vez y me dijo no de ninguna manera somos individuos la mano derecha la mano derecha sugériselo no te voy a decir que tengas sugériselo lo tenés a juez a ver que dijo juez en cualquier país serio del mundo los dirigentes políticos son prudentes piensan en la gente no en sus cuestiones particulares yo tengo que elegir entre dos personas que no quiero a ninguna hace un año y medio atrás juntos por el cambio era un trámite nuestros dirigentes estaban convencidos que el que ganaba el interno era el presidente me harté de decirle que no sean soberbios la gente no nos está viendo nosotros estamos preocupados por nuestros problemas no por el problema de la gente nos va a aparecer alguien y te vuelvo a repetir este concepto mientras discutíamos si éramos palomas o balcones nos pareció el pájaro loco es bueno remate no le alcanza para ganar ninguna elección como humorista es muy bueno no gana elecciones pero chiste tiene no tiene elección ganada en su historia tiene más chiste que votos creo que sí una ganó era tercera mitad se lo perdieron yo creo que tiene tiene su carrera digamos de stand-up pero ya tiene más chistes que votos podría ya pensar tiene más chistes que votos tiene más chistes que votos bueno la última en un ratito Massa se va a reunir con gobernadores para hacer la foto opuesta a la que vimos ayer si ayer vimos la foto de la fractura o del estallido hoy vamos a ver una foto de la concordia de la comunión y eso me parece que es la campaña de Massa un poco ayer vos pedías o el lunes no me acuerdo pedíamos eslóganes claro y el eslógan está bastante bastante claro y también la posición de Massa frente a a la campaña que le queda hay dos o tres datos tranquilizar hay una hay una hay una plataforma de apuestas en la Argentina muy importante en donde según lo que están apostando entran distintos jugadores si es de fútbol si es de rugby que se yo y que apuestan en las elecciones también no sé si alguna vez saben cómo funcionan los burros que se yo el caballo ganador paga poco porque todos sabemos que va a ganar bueno Massa está pagando 1 con 50 ¿sabes cuánto pagó no paga nada ¿sabes cuánto pagó la general porque lo ven como favorito todos los mercados no no pero en relación a esto que decís en las PASO es la perdón en las general es cuando no se lo veía como favorito pagó 6 a 1 claro alguien debe haber hecho un buen negocio pagó 6 a 1 sobre el tema del encuentro de hoy con los gobernadores dos datitos más para ordenar uno Massa va a ir con Guado es lógico el ministro interior pero no deja de ser un dato político dos el domingo asume Jaldo en Tucumán Massa confirmó que va a estar en Tucumán es su primer viaje al interior después de las generales no es un dato menor y a prestarle atención mañana a lo mejor podemos hablar un rato más de esto porque Jaldo en Tucumán está armando su propio gobierno de unidad provincial en reflejo a lo que Massa pretende hacer a nivel nacional si gana está sumando a dirigentes opositores está tratando de armar algo que refleja bastante y que quizás se vea en el escenario el domingo cuando suma por eso la presencia de Massa ahí no es solamente un apoyo a Jaldo y bueno obviamente está Mansur ahí de por medio sino que también pueden anticiparnos un poco qué esperar a partir de diciembre si Massa gana la elección están saliendo en cuentas hoy salió la de analogías también en un rato vamos a hablar con Raúl Timerman a ver qué están viendo ellos con su consultora con Mane y un montón de notas más bueno larguito el pase pero a la gente le gustó así que nos quedamos voy a armar el mediodía vuelvo un rato más ya venimos en 30 segundos dale un país unido por la radio 107.3 nuestra radio unido por la radio unido por la radio